bienvenidos al mío podcast el mío que lo que hay muchachones como tan volviendo al al tema nba estamos quitados estamos estamos quitados con nba pero con estos chismes que hay de nba y verla uno no puede dejar pasar la oportunidad hola por lo menos hay que hablar un poquito de los chismes y para eso traemos a nuestro hermano rancé el chismólogo de la nba mío podcast estamos bien estamos activos rancé tú que sabes más que nosotros de los chismes qué es lo que está pasando en la nba la nba está rarísima hermano no te voy a mentir la nba está muy rara muchos equipos que nadie esperaba que tuvieran dentro de los playoff están arriba muchos equipos que se están medio ahí ahí hay muchos chismes buenos realmente los grizzlies los grizzlies que perdieron allá morán esos son son equipos que nadie esperaba que tuvieran tan flojo mira yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando con los lakers realmente que con un tema como con el play-in y que están como que para afuera saludo un chisme con con el coach con un chisme con el coach que que lebrón quiere sacarlo entonces qué es lo que está pasando con los lakers antes 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 del que tú me digas saludos a diego madera verdad que dijo que los lakers no iban a papar de este año acuérdense lo dijo lo dijo por debajo del sexto exacto entonces se está cumpliendo se está cumpliendo hablen háblame ahí qué es lo que está pasando bueno lo ley que yo soy de lo ley que soy lebronita y realmente te tengo que decir que lo ley que el tan flojo tan tan mucho y mejor que como estaban parte de tiempo el año pasado pero el año pasado era una travestía lo que estaba pasando lo ley que este año no está muy lejos de ahí qué te puedo decir flojo en todos los sentidos está jugando sin sin sangre los jugadores no están congeniando como se pensaba que iban a congeniar algunos jugadores por ejemplo el año pasado la explosión de austin reeves al final después del cambio de de russell westbrook no está pasando a austin reeves este año lo tienen ya que lo tal lo tienen medio en ofensiva y en defensiva en defensiva lo tan 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 corriendo toda la jugada a través de él y en ofensiva no le están cantando la falta como se la estaban cantando antes que tiene lebron que tuvo un partido de 10 puntos en este día ojo la edad la edad y que y que y que lebron tiene una vaina que lebron cuando él siente que el equipo no va por parte él se desanima mucho se desanima mucho y él siente que este equipo no va por parte y él no va no está haciendo el intento es lo que es lo que me da a entender a mí eso tiene que ver por el tema del del coach puede ser puede ser porque como que que según verla los rumores de la nba y todo eso él quiere que él quiere salir del coach yo no creo que él quiera salir del coach yo siempre he tenido pensado que él quiere salir de jugadores en el roster y esos jugadores en el roster no están de acuerdo con la forma de cochar que está haciendo darwin house eso es lo que yo entiendo que está pasando porque lebron tiene algo que lebron le gustan los coach primero que sean afroamericanos porque él tengan cierta cierta talaje que hayan sido jugadores de nba y ese ese a darwin house realmente el prospecto de coach que él querría mira saludo para diego madera que está en el chat perdón madera un loco no sabe lo leicen o madera yo dije que tú lo dijiste desde que se acabó la temporada que no leicen eran de sexto para allá y lo están más que demostrándola de que eres sexto para allá pero qué pasa con anthony davis también está desanimado no baby no está metiendo mano de invita metiendo mano lo que pasa con davis y es que hay la inconsistencia que él siempre ha tenido y ahora en el último juego que tuvieron contra toronto él hizo triple doble que la gente no se da cuenta de eso hizo triple doble pero falló creo que se fue de 21 a 5 que eso es malísimo en efectividad ofensiva pero muy malo pero realmente es un juego que él jugó sin lebron y realmente anthony davis no es tan bueno siendo el centro de atención para terminar lo leicen que lo que pasa con rif lo van a cambiar si o no se van a quedar con ellos les conviene a los leicen no me no posiblemente no es que lo vayan a cambiar sino que los jugadores que ellos quieran conseguir dígase suena por ahí de guión temor ahí y se acló bien tienen que poner a abrir en el paquete entiende entonces eso es lo que está sucediendo si es por si es por lo leicen ellos no cambian ni a austin reeves ni a ruiz hachimura realmente los jugadores que yo entiendo que ellos tendrían prioridades acá son de angeles rossol y jared vanderby que este año no no ha dado no ha dado talla como dio en el año pasado pero es que nadie va a dar nada de importancia por de angeles rossol y jared vanderby entonces en ese caso van a tener que cambiar a austin reeves esa es la vuelta pasando también que ha pasado con él con el dúo dinámico el cambio de en milwaukee de ante tu combo y qué ha pasado con ese comercio con ese dúo lilla no es el que estaba pola ha tenido juegos con porcentajes muy bajos y al parecer todavía no ha encuajado a nivel de equipo y eso tú le sumas y lo que dijimos en un podcast que hay que tener cuidado con chris minnington que ya no es un jugador que tú puede decidir que un formar un tridente ya no es el mismo por el tema de la lesión de la rodilla sí sí yo entiendo que es eso mismo realmente el líder líder no es el líder que era antes chris middleton no es el chris middleton que era antes y también que en estos tiempos en este tiempo todavía ellos no han congeniado como una como un equipo entonces todo eso hace que yo tenga un poquito por debajo pero yo no lo veo como tan fuerte como se pensaba inicialmente no lo veo que aunque congenien lleguen a ser un equipo vegano en un campeonato en qué posición están ellos ahora creo que deben estar en segundo después de boston si no me equivoco déjame chequearlo boston que este año vale pasando a boston ellos están exactamente detrás de boston 27 y 12 y cuánto tiene boston 39 39 es un abuso lo que ha hecho boston tiene que esa adquisición de true holiday de porcine y ahí tú le agrega a guay que está jugando como un malestar se puede decir y el y el dúo de peyton y igual no hay falla no hay falla y ellos no han fallado realmente de lo que yo siempre he tenido con boston que le faltaba esa madurez para poder crecerse en los players ellos se crecían un juego pero como que no dominaban una serie como que tú decías aquí no hay nadie que no gana eso yo le faltaba y este año yo siento que la madurez y las adquisiciones han hecho que voto sea favorito en el en el este este año este año no se podría decir que de boston si por lo que estamos viendo ahora lo que estamos viendo si aprovechamos viendo ahora mismo lo que serían en la en las finales serían boston y de mentir de ver nueve otra vez denver número uno en su división todavía minnesota anda por ahí que ha sido sorpresa sí pero pero yo se la doy a denver por el hecho de que todavía tiene al mejor jugador de la liga y son campeones o sea minnesota tiene que demostrar ya denver ha demostrado que pueden llegar a ganar un campeonato entonces por eso lo pongo por encima pero minnesota está jugando muy bien con el dominicano si con el dominicano caltao hay que tener cuidado de echarle un ojito a los clippers que al inicio cuando hicieron el cambio para que a jardín comenzaron mal y tuvo un rossel westbrook que hablar con el coach y decirle yo voy a venir de la banca y a partir de esa decisión el equipo se ha visto mejor incluso el diciembre fue el del oeste fue mejor equipo entonces hay que tenerle un ojo a los clippers sí con la adquisición de jardín realmente el equipo al principio ellos no congeniaron muy bien había muy poca pelota para tantos jugadores que necesitan la pelota pero con mover a westbrook a la banca y y poner a jardín como principal point guard en ese equipo que siempre necesito un point guard que esa era una de las cosas que clipper fallaba tenían a kawaii lennard tenían a paul george pero no tenían una gente que podía manejar la pelota y distribuir el juego y realmente jardín es esa persona y también se puede crecer en momentos cuando necesario ellos realmente está jugando el vaquebol más sólido creo que en las últimas últimas tres semanas un mes qué es lo que está pasando en en golden state que quiero que lo que se mueve en golden state angelito llámalo llámalo duro angelito angelito me llamó en estos días y me dijo que ni está viendo ni jueves ya y cómo va a ver y cómo va a ver se está durmiendo temprano ese hombre ese hombre ni prendes la televisión se acabó se acabó la dinastía golden state racing peace no hay más que decir racing peace golden state hasta la vista hasta la vista y la ventana a mi entender de stephen curry está cerrado hasta que hasta que la abra de nuevo pero en golden state si él se piensa que queda en golden state no creo que se vuelva a abrir por ahora porque ya es un equipo que que está desorganizado totalmente no supieron desarrollar a los novatos incluso cambian a westman se queda con muri y con con menga y no no la danza había desarrollado y sacan a jordan pool que realmente aunque yo entendía que era lo más saludable en el momento que sacaran a jordan pool pero realmente ellos sacaron al jugador que más se desarrolló dentro del sistema o sea ahora mismo no hay no hay quien supla ese ese segundo segunda segunda estrella de manera consistente es solamente curry nada más tú tienes curry porque clay thompson está demostrando su edad demostrando que después de las lesiones ya no es clay thompson ya no no se considera ni siquiera un all-star en esta liga a mi entender y draymond green con los problemas que ha tenido y su baja por edad también ya ahora mismo golden state está totalmente los hombros de curry no hay más nadie en ese equipo y él no puede solo y tú le sonpa ahí la lesión de Chris Paul en la mano no y la baja y la baja que tenía Andre Wiggins que este año ha sido totalmente una capa de lo que lo que era el año pasado entonces que Golden State lo que necesita es una reestructuración completa alrededor de Curry alrededor de Curry que eso es lo que está sonando lo que está sonando es que Golden State está buscando una reestructuración completa alrededor de Curry todos los jugadores están disponibles y menos Curry que difícil para terminar muchachos verdad dígame la gran sorpresa de los equipos de la NBA este año cuáles son esos equipos que son la gran sorpresa que nadie esperaba que ellos mataran o que tuvieran ahora mismo luchando, peleando, que están ahí yo te voy a decir del oeste Minnesota y los Tunders ya mencionamos a Minnesota tienen a Towns y al parecer la torre se me la diga a ese Towns y Gobert ya están cuajando y ahí tú le agregas a un Anthony Edwards que lo perfilan como la próxima cara del NBA y agregas también ahí un Mancoli que con su veteranía ayuda al equipo a estar más organizado y por esa razón es uno de los equipos que está dando sorpresa porque están fluyendo y le está yendo bien el otro tiene un equipo completo sí, claro completo ¿estás de acuerdo Rolce? sí, sí yo estoy de acuerdo también todo lo que dijo J.C. está totalmente está totalmente bien realmente hay que también decir que yo aparte de los jugadores estrella que tiene tienen a un Nasrid que viene de la banca que es un grande que mete pelota que defiende tienen a a a McDaniels que es un defensor él élite sí y también tiene un tiro de tres que es el viciar de vez en cuando tienen a a a a a Kyle Anderson que que es un jugador bien inteligente con la pelota tiene un equipo bien completo y realmente ha sorprendido mucho sí el el otro equipo que mencioné fue el de O.K.C. Toners ya ellos el año pasado estaban dando una como esa vista de que ellos iban este año le iba a ir bien ya que con los rockies que tienen ese complemento a ese desarrollo han avanzado y ahí tú le agregas Che que comenzó esta temporada un jugador que fue trasteado uno o dos tú me no recuerdo bien fue uno o dos el año pasado ellos lo trajeron el año pasado sí entonces ahora que está Helti esa combinación con Gilgis Alessandl Walker con Williams y Giddy el equipo está ahí arriba sí sí así mismo exactamente O.K.C. y también que Che Gilgis Alessandl no le ha bajado ni un ching a su temporada pasada la gente que pensaban que Che Gilgis Alessandl no era una estrella en esta liga al parecer se equivocaron porque el hombre está poniendo números que ahora mismo está top 3 en MVP el MVP este año son Joel Embiid Nicola Jokic y Che Gilgis Alessandl eso es el consenso de todos los expertos y lo que tú dices Che vino matando la liga jugando como uno de los mejores centros de la liga ahora mismo y Jalen William como tercera pieza ha sido bastante eficiente un 3nd que que tiene tamaño tiene tiro puede crear juego el equipo también está bien completo y ha sido una sorpresa realmente mira antes de que se me pase yo creo que ya si este es lo último el juego de estrellas cuando va a ser siempre en febrero en febrero yo vi como que lo iban a hacer en un aeropuerto no no sé dónde este año yo si mal no vi vi como que estaban preparando una cancha en un aeropuerto Indianapolis Airport Setup Parceball Corp ajá al parecer sí en Indianapolis eh sí sí al parecer sí sí eso eso sería jeje eso sería algo bueno para la NBA sabiendo de que viene de una de un juego de estrellas desatrosos el año pasado y ahora que lo pongan como un aeropuerto como que no sé como que la NBA la NBA está jugando mucho con con cambios de estética por así decirlo ellos están cambiando mucho con lo que eh lo que hicieron con el in season tournament eh que estaban cambiando mucho la estética ellos están buscando hacer un poquito más dinámica la parte de la captación de dinero en la liga ellos están saliendo del status quo y están buscando formas eh yo te puedo decir que van a hacer un chousazo eh seguro van a invertir mucho porque ellos este año han invertido mucho en captar nuevos fanáticos y creo que esto es algo que viene viene por esa misma línea o sea que yo espero porque para el fanático tradicional esos cambios no son buenos pero para el negocio yo no lo veo mal también oí decir que ellos van a hacer que el draft sea dos días en vez de un día como tradicionalmente ha sido o sea ellos están buscando cosas para poder monetizar un poquito más a la liga y hay que ver los resultados uno no puede decirte si está bien o está mal hay que ver los resultados no y también en un proceso de adaptación porque al principio aunque yo me lo encuentre mal o mucha gente se lo encuentre mal es también un tema de adaptación cuando viene a ver eso es lo que necesita y eso o sea uno lo ve como un fanático por eso un grupo de expertos que están ahí atrás que están analizando y haciendo encuestas por ejemplo cuando se anunció el play-in nadie estaba de acuerdo con el play-in y fue acertado hasta ahora ha sido acertado ha traído mucho dinamismo a los últimos días de la temporada el in-season tournament realmente se puede decir que fue relativamente un éxito no lo digo de forma fanática sino lo digo porque trajo a quebol competitivo a noviembre que eso era algo que no se no se estilaba y también el hecho de que ellos hicieron hace unos cuantos años lo del juego de estrellas que fuera como con elecciones que un capitán eligiera su equipo trajo cierto dinamismo aunque ya este año ellos cambiaron el formato iba a ser otra vez el formato ace vs west pero se está viendo que la liga está buscando formas de dinamizar un poquito y hacerla más entretenida y eso es bueno para la liga o sea aunque tú no te de acuerdo con los cambios es bueno que la liga esté atento a hacer cambios hace que la liga se mantenga viva claro no hay que como tú dijiste que arrastre un público que pueda seguirlo porque mucha gente con el tema del juego de estrellas y esa cosa está muy decepcionado ellos lo que tienen que buscar arreglar las competencias de skills eso es lo que tienen que ellos tienen que ponerse a pensar como ellos van a hacer que la competencia de onqueo la de los tiros la de skills vuelva a hacer otra vez lo que era antes o mejor porque ellos están buscando formas de cambiarlas si lo que yo considero con eso de esas competencias es que ellos deben no continuar con lo mismo pero poner jugadores que realmente representen ese tipo de competencias porque ellos van yo siento que ellos van por esa línea porque mire este año con el inciso en tournament ellos dieron un beneficio económico a los ganadores o sea ellos dieron un millón de dólares a cada uno de las personas que tuvieron en el equipo de ganó y eso dinamizó hay por ejemplo tigres como Lebron James que el millón no no me acuerdo si fue un millón pero vamos a decir el dinero que se le dio no le hacía tanto significado pero para los tigres que estaban jugando con two-way contracts y que tigres ganas ese dinero un cheque de ahí a ahí dinamiza y las estrellas lo que van a decir coño yo quiero ganar por mi carajito que yo estoy aquí mentoreando entonces eso es una buena dinámica claro ellos deberían yo he hecho esta comparación un millón de veces del juego de estrella de de basquetbol junto con junto con el de la MLB el de la MLB el de pelota el de la pelota llevan lo mejor de los mejores y en la NBA muchos jugadores se han quedado que no van porque no tienen ningún significado realmente y como el año pasado un juego que ganó Tayton metió cuántos puntos todo el mundo tira solo lo hacen más como un show en una competencia donde debería ser más competencia que el show tú sabes que yo creo que podría dinamizar un poquito también eso los últimos años hemos visto con diferentes competiciones internacionales como la serie el World Cup of Baseball la Copa Mundial de la FIBA el campeonato también de la FIBA de baloncetos que los equipos los jugadores cuando tú estás representando tu país te llena y te dice coño yo voy a participar por mi país yo siento que este año lo que ellos tienen que hacer es enfocarse en eso por ejemplo Canadá el equipo europeo elegí un equipito que represente cada uno de sus skills y cada quien vaya a representar su país yo creo que eso sería una buena para esa serie estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo ellos deben de meterle eso pero nada mis amigos recuerden suscribiros comentar dale like y activen la campanita de notificaciones algo más tenemos JTC no Rancé todo ready todo ready todo netido gracias Rancé por acompañarnos el día de hoy ¿verdad? siempre mío cuando estoy disponible siempre me gustaría me tiré muchas gracias oye con Carlos nada mis queridos amigos gracias por estar ahí con nosotros esto es el mío podcast el mío desacatado chau chau